Un, dos, y vuelve Lo que esperaba, lo que buscaba o no Para ser bailar el gozo Con los nuevos éxitos Y le cantamos todo el maní Si tú me amas, mi vida Dona la vida, te amaré Si tú me quieres, corazón Dona la vida, cuida Si tú me amas, mi amor Si tú me quieres, corazón Hasta mi muerte, te amaré, mi amor Escucha Si el destino es así Tú serás mi mujercita Nunca por nadie cambiaré Porque tú eres mi único amor Yo te amo de verdad Hasta mi muerte te amaré Siempre que la llevo en mi mente Lo que tú me haces y yo por ti Y hasta la bendita Vamos bailando Y vamos dulzando Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Y ya me estás recorriendo En norte Y centro Y toda Sudamérica Amorando la fiesta Y centro Y centro Para la lucha américa Para Radio Taposteño Eres chiquita y bonita, coraje tengo a mi lado Prefiero nunca perderte, amarte toda la vida Siempre estaremos juntitos, te lo prometo mi vida Esa promesa chiquita, nunca quiero que me olvide Nunca me olvides, nunca No te olvides, nunca me olvides Si tú no me amas mi vida, toda la vida te amaré Si tú me quieres corazón, toda la vida cuidaré Si eres solo para mí, si eres solo para ti, estrella por lo que siento También nos podrá borrarlo Y para saludos Para los cantadores Para los cantadores, los morones, la salud para estos musicales Y con una palazones Y con una palazones de transformación 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 Y con una palazones de transformación